Y bien, estamos ahora con Delia Reboredo, miembro del Tribunal Constitucional. Delia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Bien, hemos invitado por esta resolución, por esta sentencia del Tribunal Constitucional, dada a conocer el día de hoy, que en buena cuenta establece que Elena Iparra Aguirre, la esposa de Ismael Guzmán, queda anulado su juicio en el Tribunal Militar, por lo tanto debe abrirse el juicio en el Tribunal Civil, es decir, en el Fuero Común. Por supuesto, esto es una resolución que preocupa muchísimo la opinión pública, porque si ya la esposa de Ismael Guzmán recibe este tratamiento, ¿qué pueda pasar con el total de 2.200 condenados por traición a la patria o terrorismo que hay en el país? Potencialmente esa es la cifra que podría recibir prácticamente la misma suerte, lo cual, pues, a juicio de muchos es simplemente inviable, inviable, ¿no? El Poder Judicial, para comenzar, no tiene la capacidad, y no sé si la opinión pública toleraría una revisión de 2.200 juicios de terroristas, muchos de los cuales podrían terminar saliendo en libertad. Ahora, explíquenos, por favor, las fundamentaciones de esta decisión. Antes que eso, Jaime, ¿quién te ha dado esa cifra de 2.200? El Poder Judicial, esto lo dice el presidente de la Corte contra el Terrorismo. No. Son 2.200, son 920 condenados por traición a la patria, y el resto, como 1.400, son condenados por terrorismo. Son un total de 2.200 los que podrían solicitar lo que diría, y hay como 400 o 500 que han solicitado el aviacorpos, pero todavía se puede extender, pues, a todos los demás. Elena Iparraguirre fue sentenciada por traición a la patria. O sea, descartemos ya los miles que has hablado y quedémonos con 800 y pico o 900. Ok. Y, efectivamente, ella pidió que se le anulara el juicio llevado en el fuero militar, y no el Tribunal Constitucional, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentenció en otro expediente que el fuero militar no podía, de acuerdo a la Convención Interamericana, juzgar a civiles según la Constitución peruana, y es verdad, porque a Elena Iparraguirre la condenan, la sentencian en 1992, antes de la vigencia de la Constitución del 93, cuando regía la Constitución de 1979. Y la Constitución de 1979 prohibía, tajantemente y claramente, que los militares juzgaran a civiles, salvo el caso de traición a la patria con guerra exterior. Y la Corte Interamericana interpretó que guerra exterior era guerra declarada por el Presidente de la República a un Estado extranjero, cosa que no se daba en el caso de Elena Iparraguirre. El Tribunal Constitucional tiene que seguir los lineamientos de la Convención Interamericana, que es parte del derecho peruano, y de la Corte Interamericana. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer para resolver este problema? Porque en este caso están, como le digo, de los 900, según parece, unos 400 o más, fueron juzgados efectivamente antes del año, es decir, antes de la vigencia de la Constitución del 93. O sea que son 400 o 500, son los cuales automáticamente habría que darles ya este tratamiento de pasarlos al fuero común. Pero ya hay también muchísimos otros que... Pero ya te ha reducido de 2.500 a 600. No, 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 porque también la Corte Interamericana ha establecido que en general el fuero militar no es un fuero competente no solamente por eso, sino porque no hay debido proceso. Y entonces todos los demás pueden apelar que no hay debido proceso. Parte del debido proceso, explico. Parte del debido proceso es si el juez es competente o no. Es lo primero, ¿no es cierto? Si te juzga un juez que no es competente, el proceso no es debido, pues desde su inicio, ¿no es cierto? Entonces, desde el inicio aquí había una irregularidad en el proceso, porque quien estaba juzgando era juez incompetente. No solo eso, Jaime. Pero en el caso... No solo porque lo prohibía la Constitución. Sino porque, fíjate en el... Y esto es lo que dice la Corte, la Corte Interamericana. En el caso del terrorismo, los que se peleaban cuerpo a cuerpo y se mataban entre ellos eran terroristas por un lado y militares por el otro. Terminada la batalla, una de esas partes que se enfrentaban tremendamente entre sí, juzga a la otra. Es como si tú y yo nos enfrentamos en una guerra atroz y después tú terminas juzgándome a mí. Sí, es lo que dice la Corte Interamericana. Por eso dice que el juez es... Pero ese razonamiento es inaceptable. Está impérate, pues. Por eso es que dice que el juez no puede ser imparcial. Si los militares juzgan a quienes pelearon con ellos, no puede ser, no es un juez imparcial. Eso lo dice la Corte. Bueno, entonces... Por eso dice, no deben los militares juzgar a los terroristas, sino el fuero común, el poder judicial común. De acuerdo, entonces todos los casos, ya no solamente independientemente de que haya estado en vigencia la Constitución del 79 o la del 93, todos los casos en que hubo fuero militar, todos van a tener que pasar al fuero civil. No, no necesariamente. No necesariamente. Pues te estoy diciendo... No, pero este argumento que me acabas de dar confirmaría eso. La misma... Te estoy diciendo lo que dice la Corte respecto a la interpretación. Pero la Corte dice, pues, y aquí estamos acatando todo. Pero... Somos parte de la Convención. Pero la misma Constitución tiene excepciones. Por ejemplo, en caso de guerra exterior, sí cabe. Bueno, pues, no estamos hablando de eso. Estamos hablando... Lo importante, lo importante, Jaime, no solo es el juez. Lo más importante y lo que se viene ahora es la ley. Porque nuestra ley terrorista o antiterrorista, según la Corte, no define bien lo que es el terrorismo. El delito de terrorismo no está bien tipificado en nuestra ley. Ese problema, pues, es absolutamente menor al lado del hecho de tener que revisar, como digo, van a terminar siendo estos dos mil y pico. Claro, porque... Bueno, no vamos a seguir discutiendo sobre eso. Te doy un ejemplo que no. Pero... El esposo de Elena y Paraguirre, Abimael Guzmán, no ha planteado la nulidad de su juicio. ¿Sabes lo que él ha planteado? Otra cosa... Él no quiere plantear la nulidad de su juicio. Bueno, ahora lo va a plantear. No, él no quiere hacerlo. Él lo que quiere es que se le mejoren las condiciones carcelarias. No había cuerpos completamente distintos. Felizmente, felizmente, Abimael Guzmán ha tenido, digamos, la delicadeza con el país de no plantear eso. Porque si lo hubiera planteado... No, Jaime, no. Cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Fíjate tú. Otro problema, Elia, pero el primer tema, porque lamentablemente el tiempo es un poco corto. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las pruebas que se actuaron en el foro militar no son válidas. Eso lo estableció a propósito del caso Berenson. De modo tal que hay que juzgar nuevamente a todas estas personas en el foro civil actuando nuevamente pruebas, si no se van a poder usar las pruebas actuadas en el foro militar. Lo cual va a significar que en muchísimos casos eso no se va a poder volver a hacer. Entonces, vamos a tener... De repente terminan poniendo libertad, por ejemplo, a Elena Iparraguirre. Entonces, es una cosa que el país no puede aceptar. No lo puede aceptar. No estoy equivocado, Jaime, no es así. No estoy equivocado. No, Jaime. Puede ser que en un caso, en el caso de Lori Berenson, no se pueden actuar las pruebas porque se trata de pruebas que fueron mal conseguidas, ilegalmente conseguidas. Pero si los otros casos, todas las pruebas que han sido legalmente conseguidas, que están preconstituidas, por supuesto que valen y que pueden hacerse valer en el foro común. Tengo acá el texto exacto pero el texto de la comisión era muy claro. Pero claro, se refería solo al caso de Lori Berenson. Pero las pruebas constituidas en un juicio que se han obtenido legalmente y que están preconstituidas, por supuesto que pueden hacerse valer en el otro juicio, aunque se haya anulado el proceso. Los hechos, Jaime, no se borran con una nulidad. Está como Fujimori. Fujimori lo que quería es... Bueno, esto es lo que ha sostenido acá el presidente de la corte contra el terrorismo. Permíteme explicártelo. Los hechos no los puede borrar una sentencia ni una ley. Como Fujimori quiso decir, no, este es mi segundo mandato y no el tercero, el del año 2000. Sería mi segundo mandato y no el tercero porque yo solamente he sido presidente dos. No, pues, no podía borrar su primer mandato que era del 90 al 95 ni el segundo que era del 95 al 2000 y el tercero sería del 2000 al 2005. Una ley no pudo borrar esos hechos. Igual, los hechos que están en pruebas no se pueden borrar porque nosotros digamos el proceso es nulo pero los hechos que están comprobados eso no los podemos anular y no queremos anularlos. Tienen que servir para el fuero común. Pero parece que los hechos cuentan poco. Aquí lo que importa es lo que diga la corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ya estableció, repito, y esto habría que lamentablemente no lo tengo acá a la mano pero es muy claro que aquello que se ha actuado en un proceso militar en un proceso en un foro militar es invadido por definición por haberse actuado en un proceso que es indebido en el foro militar. Esa es la conclusión. Tenemos que aprender a respetar los derechos humanos de nuestros amigos y de nuestros enemigos. Yo sé que el terrorismo es una laca tremenda espantosa que ha hecho muchísimo daño pero por Dios... Pero antes de que se estableciera el establecimiento de los tribunales militares en su momento fue una solución para los derechos humanos porque como antes los terroristas que eran capturados eran entregados al poder judicial y el poder judicial los soltaba. Entonces los militares ¿qué hacían? Cometían ejecuciones extrajudiciales por desesperación. Ya cuando se abre la posibilidad del foro militar ya no cometen... Pero hay maneras de hacerlo. Se debió modificar la constitución. Jaime, no se modificó y se hizo manos militares. Porque los que gobernaban eran los militares. Se modificó el año 93. Entonces realmente se debió modificar la constitución y no se modificó y sin embargo se entregaron los civiles a que se hayan juzgado por militares. Civiles con los que habían peleado los militares en el campo de batalla. Entonces hay que ser legal en las buenas y en las malas. O sea, estoy contigo en que la lacra del terrorismo es horrorosa pero también hay que respetar los derechos humanos del peor delincuente porque eso hace que nos respetemos nosotros mismos y que nos respeten afuera. Eso es lo que hace que nos respeten afuera. Y no que arrasemos con los derechos humanos de nuestros enemigos y respetemos solo los de nuestros amigos. No debe ser así. Yo recuerdo una discusión doctrinaria que hubo en esa época acerca de la necesidad de flexibilizar la prueba porque era imposible aplicar los criterios digamos el nivel de exigencia del código penal para los delitos comunes a la guerra interna porque era muy difícil acopiar pruebas porque en medio de una guerra no es como una investigación policial que puede concentrarse en un caso e ir acopiando las pruebas. Aquí o muere el enemigo o es capturado Hay reglas distintas para el campo de batalla. Entonces, por definición el derecho que se establece para poder manejar una situación de guerra interna es diferente al derecho normal. No se le puede exigir el mismo nivel de exigencia de esos humanos. De acuerdo. Entonces... Pero lo que tenemos que vigilar es que personas que no sean terroristas estén siendo juzgadas como terroristas. No solo porque el juez sea incompetente sino porque las reglas o la definición de terrorismo es muy amplia. Pero no estamos hablando de revisar... Fujimori estaba sentenciando como terroristas a todo el que delinquiera cualquier tipo de delito en banda y banda eran tres o más. Entonces, si tres se juntaban y robaban eran terroristas. Ahí sí te doy la razón. Si hay un inocente ordenado por terrorismo eso sí debe revisarse. Eso sí. El exceso y la precipitación lleva a eso. Eso sí. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de terroristas comitos y confesos para los cuales no va a haber manera ni siquiera de probarles que son terroristas y se los van a poner en libertad. Perdón. Ese es el problema. Si son convictos y confesos no hay necesidad de probarles nada. Bueno, lo van a decir y en el nuevo juicio que en realidad no lo son, pero fueron en su momento y todo el mundo sabe que eran miembros de la dirigencia y todo lo demás. No, no lo niegan tampoco. Al contrario, se ufanan, eso es lo peor. Bueno, ojalá, entonces confiamos en la palabra del terrorista para que se autoinculpe. Esa es nuestra confianza ahora para poder para que cumplan su condena. No, no es así, Jaime, no es así. Mira, en la sentencia te quiero decir una cosa, además porque lo que se ha dicho es que Elena y Paraguirre ha salido en libertad o va a salir en libertad y no es así. La sentencia del tribunal cuida mucho de decir el hecho de que se anule el proceso no significa de ninguna manera que Elena y Paraguirre va a salir libre. Tiene que ser puesta dentro de las 48 horas ante el Ministerio Público y ante el juez para que se inicie un nuevo proceso. Pero por la mañana en varias radioemisoras hemos escuchado que el abogado de Elena y Paraguirre pregonaba de que iba a salir libre. Y entonces, claro, al tribunal llamaron todos los periódicos y todas las radios diciendo ¿cuándo va a salir libre Elena y Paraguirre? Podrán volver a actuar las pruebas. Pero no es así. La pregunta es ¿podrán de repente termina saliendo libre por falta de pruebas? Y así puede ocurrir con muchísima gente. Además, ¿cómo el Poder Judicial no puede procesar dos mil casos? Jaime, Jaime, no llame a los ojos y dime ¿tú crees que hay un solo juez en el Perú que se atreva a soltar a Elena y Paraguirre? Ah, entonces, pero para... ¿dónde está el derecho? No. ¿Dónde está el derecho? Delia, por favor. Yo estoy hablándote a ti. Tú me dices No, sin pruebas no. Si ya las pruebas de Elena están actuadas. Pero no valen según la Comisión. Sí, las pruebas pueden ser actuadas de nuevo en el proceso común. En el pueblo común. No vamos a seguir ya repitiendo esta discusión porque... Yo te voy a invitar al Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes que ser magistrado. Yo te voy a invitar nuevamente cuando tenga el texto. Te voy a mandar el texto de la Comisión. Ya. Yo te dejo aquí el texto de la sentencia por si acaso. No, sí, aquí lo tengo. Si no, lo he leído con detenimiento. ¿Quién te lo mandó? Ah. Sus fuentes. Muchísimas gracias por su participación.